Buenos días, ánimo, un gusto que esté aquí Miguel, con vosotros. Muy bien, pues vamos a informar. Bueno, empezamos con un informe sobre el rescate de las zonas arqueológicas en la península de Yucatán. Todo lo que tiene que ver con el Tren Maya que lleva consigo el recuperar ese pasado histórico, cultural, artístico, glorioso de la gran cultura maya. Entonces, vamos a informar sobre un sitio arqueológico en Cancún, el antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH, que siempre está aquí con nosotros. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, buenos días a las compañeras y compañeros de los medios y a todo el público que nos sigue en esta conferencia matutina. Seguimos adelante con el trabajo de estudio, recuperación y difusión del inmenso patrimonio histórico y arqueológico que se encuentra en los estados por los que cruza la ruta del Tren Maya, este gran proyecto de desarrollo regional que no sólo es un sistema de transporte, de comunicación, de carga, sino que también habilita la ruta, sino que también habilita la posibilidad de poner en valor inmensas riquezas culturales antiguas y contemporáneas que hay en toda esta región, en donde floreció y sigue en desarrollo la gran cultura, la gran nación maya. En cuanto al salvamento arqueológico, como ustedes saben, ya hemos otorgado vistos buenos de obra al 100 por ciento de los tramos 1 al 5 y en el 7. Esto significa que en estas áreas el salvamento arqueológico se concentra ya en algunas obras complementarias, pero sobre todo en tareas de laboratorio, análisis de materiales, sistematización de la información. En el tramo 6 es donde tenemos todavía un pendiente por lo que hace a ciertas áreas en donde hay monumentos de cierta relevancia que tenemos que salvamentar. Pero, como ustedes saben, ya prácticamente la obra se lleva a cabo en todos los puntos en que avanzan las diferentes tareas que todos los lunes se están informando en las conferencias matutinas. Como ustedes ven, el incremento en la recuperación de materiales e información arqueológica ya es menor, porque se concentra en obras complementarias y en este pequeño reducto, digamos así, estos pequeños espacios, puntos muy específicos del tramo 6. En cuanto a bienes inmuebles, hemos recuperado ya información de 53 mil 385 bienes inmuebles, estructuras arqueológicas que pueden consistir en cimientos, albarradas, basamentos, plazas, áreas residenciales, pequeñas edificaciones o elementos que tienen que ver con plataformas prehispánicas. El número es increíble, es una inmensa cantidad de estructuras que nos otorgan una información muy valiosa que seguramente cambiará la mirada que tenemos sobre el desenvolvimiento, el esplendor y la diversificación de las culturas mayas de este gran tronco civilizatorio que floreció en el sureste de México, la península de Yucatán y buena parte de Centroamérica. En cuanto a fragmentos de cerámica, conocidos popularmente como Tepalcates, llevamos más de un millón 97 mil 664 fragmentos, es una inmensidad de material, son enormes cantidades de cajas, todas las cuales se analizan, se estudian, se clasifican para poder determinar los sistemas de intercambio, para poder determinar corrientes migratorias y desarrollos estilísticos. En cuanto a bienes muebles relativamente íntegros, podríamos hablar de mil 840, cerámica, escultura, herramientas de piedra o lítica y también elementos que tienen que ver con metates y todo el trabajo doméstico, 760 vasijas, algunas ya restauradas y otras en proceso de restauración, 586 enterramientos humanos que nos hablan mucho de las concepciones de la vida, de la muerte, de los rituales funerarios y mil 340 rasgos naturales asociados con la presencia de grupos humanos. Pero el trabajo no termina allí. También como parte de las tareas que ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, existe un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que habrá de beneficiar a 26 zonas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este programa se va a intensificar porque el presidente ha instruido que cientos de jóvenes profesionistas, sobre todo en arqueología, pero también en conservación, antropología física y otras disciplinas, una vez que vayan concluyendo sus trabajos de salvamento arqueológico, pasen a reforzar las tareas de mejoramiento de zonas arqueológicas. Por lo que yo quiero enviar un saludo y un reconocimiento muy especial al trabajo esforzado de estos jóvenes profesionistas que trabajan de sol a sol en condiciones climáticas muchas veces muy adversas y que han tenido aquí un espacio de oportunidad muy grande porque van a tener una formación profesional que no hubiesen obtenido solamente en el aula. Hay egresados de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la Universidad de Campeche, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluso de universidades privadas como la Universidad de las Américas, Campus Puebla, de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente de Guadalajara, en donde muchos muchachos egresados de las carreras de conservación están participando en las tareas, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y, por supuesto, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la más antigua escuela de arqueología, antropología y las demás disciplinas antropológicas que hoy está cumpliendo 85, este año está cumpliendo 85 años de existencia. La tarea de mejora de zonas arqueológicas no remite sólo a zonas que están en condiciones de selva, que están, por decirlo así, alejadas de los asentamientos contemporáneos. También hay zonas arqueológicas enclavadas en las áreas urbanas, como aquí la del Templo Mayor. Esto ocurre también en la península y nos vamos a referir ahora a un sitio arqueológico muy interesante, pequeño, pero muy hermoso, que se asemeja de alguna manera al sitio de Tulum, que es más conocido, y me refiero al Meco, un sitio en el norte de Quintana Roo que se encuentra en el límite del municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, y del municipio de Isla Mujeres. Espero que aprecien el video. Gracias. 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 Su ubicación en su ubicación, en la costa oriental de la península, el asentamiento fue un centro nodal para el comercio marítimo, desarrollado por los antiguos mayas en la bahía de Isla Mujeres, manteniendo vínculos con Tulum, Muyil y Cobá, lo que hizo que el Meco deviniera en una ciudad próspera. Su arquitectura no es tan majestuosa como la de otras urbes, pero denota delicadeza en sus acabados, destreza en la construcción de sus edificios y cuidado en su estilo y elementos decorativos. No obstante su reducida escala, la ciudad contenía espacios singulares, como la Plaza A, conjunto residencial con varios edificios de uso civiles, religiosos y de habitación para las élites, ya fuesen gobernantes, nobles o sacerdotes. Entre los vestigios ha sido posible encontrar pequeños espacios o altares para ofrendas, entierros y rituales. Entre las estructuras que lograron sobrevivir al embate del tiempo, se encuentra la plaza cívica y ceremonial donde se yergue el castillo, el edificio más alto en la región con 12.5 metros de altura, que se cree era centro de peregrinaje y punto de vigía hacia la región de Cancún e Isla Mujeres. El sitio fue documentado por primera vez por Augustus y Alice Le Plenjeune en 1877 y después por Theoberto Mahler en 1891, que describió las cabezas de serpiente ubicadas en las alfardas. A principios del siglo XX, el castillo fue encalado y usado como lindero. En ese tiempo, algunos sujetos lo dinamitaron para obtener piedra para construcción, lo que dejó al descubierto las etapas constructivas de este icónico edificio, que a semejanza de los edificios de Tulum, corresponde al inconfundible estilo costa oriental. En los años 60 del siglo pasado, el sitio fue cortado en dos por la carretera que une Puerto Juárez con Punta Sam, pero ahora, gracias al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, Seba Ambalam, se plantea volver a unir la zona monumental con la franja costera, de modo tal que se convierte en un destino que combine la zona arqueológica con el atractivo de playa, para ofrecer al viajero la experiencia de un sitio arqueológico conectado directamente al mar, de cara a la magnífica Isla Mujeres, abriendo nuevas áreas de investigación y de visita a este sitio increíble de la costa maya del Caribe, ubicado a unos pasos de la zona hotelera de Cancún. El proyecto para este interesante puerto maya antiguo considera también la instalación de mejores servicios para la atención al visitante, lo que incluye sanitarios, recepción, área de descanso, sala de interpretación e infraestructura para la investigación y conservación del sitio. Esto permitirá articular un interesante circuito de visita en el área metropolitana de Cancún, que incluye los sitios arqueológicos de El Rey, San Miguelito y el Museo Maya de Cancún. De esta manera, acreditamos que la modernidad no está reñida con el cuidado y recuperación de la memoria, así como el fortalecimiento de nuestras identidades múltiples y que la civilización maya está más viva que nunca, no sólo en los testimonios materiales de su grandeza, sino en la vitalidad y la fuerza de los pueblos mayas que luchan hoy por una sociedad más justa, que los incluya y les abra opciones de bienestar y persistencia. ¡Gracias! 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 Es todo, muchas gracias. Vamos, nada más dos buenas noticias. Buenas noticias. Hoy el Inegi da a conocer el informe sobre el comportamiento de la inflación y es muy buena noticia el que está bajando la inflación. Así estamos con el dato del día de hoy. recordemos que después de la pandemia, con la guerra de Rusia y Ucrania, se produjo en todo el mundo este fenómeno de crecimiento inflacionario y también nos afectó, se aplicaron medidas el Banco de México, que es una institución autónoma, tomó decisiones de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. Por eso, nosotros hicimos un acuerdo con productores, con industriales, con comerciantes para ofrecer una una canasta básica a precios bajos, justos, nos ayudó mucho ese plan. También el que no aumentó el precio de los combustible, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y agradecerle a los centros comerciales porque 24 productos de la canasta básica de consumo generalizado han incluso bajado. Y aquí está ya el resultado, vamos avanzando en este propósito. Recuerden que cuando hay inflación se afecta mucho el ingreso, se puede aumentar el salario, pero si hay incremento en la inflación se pierde poder de compra, poder adquisitivo. Por eso, es muy buena noticia. Y la otra buena noticia es que sigue fortaleciéndose el peso, es un fenómeno. Bueno, miren esto, 17.37 pesos por dólar. Hoy, cuando llegamos estaba a más de 20 y los pronósticos de nuestros adversarios era que se iba a ir hasta 30 pesos por dólar. Hubo un comentarista que dijo, compren sus dolaritos, ¿ahora cómo le va a hacer con los que le hicieron caso? Son buenas noticias. Sí, estamos trabajando con todos los países de América Latina para el intercambio comercial. Y vamos a seguir cuidando que no aumente la inflación. Muy bien, vamos. Gracias, señor presidente. Buenos días. Soy José Antonio Morales, de Grupo ACIR. Hace un año, exactamente en este mismo lugar, usted me hizo favor de darme la palabra y yo le preguntaba del tema de salud en general, de cómo estaban las cosas, las citas, los especialistas, los medicamentos, el tema del sistema de salud de México. Y en esa fecha usted me dijo que exactamente dentro de un año yo ya no podría hacer señalamientos en cuanto a cómo está funcionando o no el sistema de salud. Yo quisiera preguntarle a un año de esta respuesta que usted me hizo favor de dar en un ejercicio de autocrítica, considerando lo que nos ha puesto siempre como antecedente, no lo que viene ya desde el pasado y cómo dejaron el sistema de salud. En un ejercicio de autocrítica, ¿qué le falta al sistema de salud el día de hoy como para poder tenerlo o hacerlo llegar hacia donde usted lo ha planteado? Porque, por ejemplo, nosotros hemos recopilado testimonios todos estos días de pacientes, de personas, de usuarios de los diversos sistemas, puede ser IISTE, IMSS, lo que antes fue INSAB, institutos, y la gente se sigue quejando. ¿Qué nos falta, señor presidente? Pues un poco más de tiempo y seguir resolviendo los problemas estructurales. Aunque a ustedes no les guste que se hable del pasado, el problema que enfrentamos viene del tiempo en que se buscaba privatizar la educación y que se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina, se les rechazaba con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, ¿por qué? Es un problema estructural y hay que tenerlo presente, porque esa política llevó a que no se tengan los médicos suficientes en el país, ni los especialistas, y eso complica el que no falten los médicos, el que tengamos médicos en todos los centros de salud, especialistas en todos los hospitales. Y es lo que estamos haciendo, de dos formas, estamos, bueno, de tres o cuatro. Primero, porque están en proceso, ya muchas funcionando, 100 universidades sólo de medicina y de enfermería, 100, en todo el país, estamos hablando como de 30 mil estudiantes de medicina y de enfermería, ya empiezan algunos a graduarse, esto va a dar resultados en el mediano plazo. Lo segundo es que se aumentaron las becas de ingresos para especialización. Antes podían especializarse 10 mil médicos generales, ahora son alrededor de 20 mil, esa es una segunda medida. Esto va a llevar a que tengamos más especialistas. Lo tercero es que estamos contratando especialistas de otras partes del mundo. De manera muy especial agradecemos el apoyo del pueblo y del gobierno hermano de Cuba, porque tenemos ya 700 especialistas cubanos en centros de salud y en hospitales ya trabajando. Y el punto cuatro es muy interesante, es una propuesta que hizo Zoé Robledo, director del IMSS, para que los especialistas jubilados del seguro, que se estima en 10 mil especialistas jubilados, que puedan, desde luego sin dejar de recibir su jubilación, ser contratados los que quieran incorporarse y trabajar con un sueldo decoroso. Ya muchos se están inscribiendo, ya hay incluso contratos firmados de estos especialistas jubilados. Creo que, a ver si nos da el dato Zoé, de los que ya aceptaron y están otros pendientes. Me decía Zoé, y tiene razón, yo aprovecho para convocar a los jubilados del Seguro, que están en condiciones de seguir trabajando, incluso seguramente están trabajando en sus consultorios. Pero me decía que cuando empiecen las contrataciones, que vean que es real, va a incrementarse el número de solicitudes y esto nos va a ayudar a resolver este asunto, enfermeras, médicos, especialistas. Esa es una. Dos, lo del abasto de medicamentos. Era una corrupción generalizada, ni modo, tengo que recurrir al pasado. Porque si no sabemos qué pasaba, no vamos a entender lo que está sucediendo y lo que viene hacia adelante. Era un negocio de políticos corruptos y de traficantes de influencia, todo lo relacionado con la compra-venta de medicamentos. Aquí se ha dado a conocer, a ver si tenemos por ahí la lámina, de cómo 10 empresas vendían al gobierno alrededor de 100 mil millones de pesos y tres como el 60 por ciento de esos 100 mil, o sea, 60 mil millones. Y desde luego muy conectados con el gobierno y con los medios de información. Está demostrado que había financiamiento para programas de radio, no el de ustedes, otros, de la venta de medicamentos. Entonces, nos costó muchísimo. Bueno, una campaña de estos grupos de intereses muy corruptos, porque no querían dejar de robar con las medicinas. Acaba de comprar medicinas asegurando este año y el que sigue, había informado. Sí, ya llevamos dos años, digo, ya tenemos abasto para dos años. Ese es un punto en el que me quiero detener, si usted me lo permite, porque en este recorrido que yo personalmente hice, las personas se siguen quejando de que no encuentran los medicamentos, en uno o en otro, para no hacer un señalamiento específico, en uno o en otra clínica, saliendo de las clínicas me puse a platicar con ellos y me dicen, es que está bien, el trato de los doctores es bueno, pero no tengo la medicina. Se quejan por dos cosas fundamentalmente. No tienen los medicamentos, los hacen regresar una y otra vez. Hay pacientes que incluso tienen meses sin recibir su medicamento, eso por una parte, y por la otra el tiempo que tardan para ser canalizados con un especialista, que eso también… Ese es otro asunto. Ha costado vidas eso, y además sabe que, presidente, también un tema que hemos traído nosotros constantemente es el de los medicamentos psiquiátricos, que tampoco han sido liberados en su totalidad, y hay pacientes que desafortunadamente van con su médico para sustituir los medicamentos que no hay, pero le dicen, es que este no te lo puedo sustituir con nada, y entonces siguen sin tomar medicamentos, siguen sin poderlos conseguir. Sí, no sé si encontraron la lámina sobre las empresas que vendían los medicamentos, creo que eran 10, pero te contesto esto. Mira, ya empezamos con el programa de INSS-Bienestar. Llevamos como 15 estados, acabo de estar el martes en Hidalgo, iniciando el programa. Vamos a ir avanzando, pero donde ya de esos 15 estados, donde empezamos primero, ya tenemos resuelto casi al 100 por ciento el abasto. Ahora te lo voy a probar, de acuerdo al informe que presentamos aquí incluso el mismo martes, a ver si tienes las láminas de estado por estado que presentó SOE sobre el abasto de medicamentos, uno por uno, nos faltan estados que todavía no entran al sistema de INSS-Bienestar, pero es un proceso, porque tú me dices cuándo, te digo ya… Por ejemplo, este es Nayarit, que fue el primer estado donde comenzamos con INSS-Bienestar, 99 por ciento de abasto, de 35 a 99 por ciento. Aquí, por cierto, hay médicos especialistas cubanos, ya casi tenemos cubierto toda la plantilla de médicos que se requieren, hasta en las comunidades más apartadas. Pero ahí tenemos 99. Sigue, por favor. Tlaxcala, 96 de abasto. Adelante. Colima, 97. Esto nunca se había logrado, porque ni siquiera llegaban los medicamentos, no sólo vendían caro y además adulteraban los medicamentos y no llegaban, facturaban, pero no entregaban nada. Era un vil robo, un vil saqueo desde arriba y políticos corruptos. Ya ustedes hagan la investigación. Y si estás metido en este tema, que es interesantísimo, denúncialo, que se dé a conocer para que no se vuelva a repetir, nunca, jamás. Seguimos adelante. Baja California Sur, 99. Trabajo, adelante. Sonora, 98. Adelante. Sinaloa, 98. Campeche, 98. Guerrero, 88. Este estado es el más abandonado en cuanto a servicios de salud, de los estados más pobres. Por ejemplo, si uno padece de un infarto, es el único estado en donde no se puede llevar a cabo una operación, un cateterismo, un intervencionismo. Hay que ir a Cuernavaca, de Acapulco a Cuernavaca o de Chilpancingo a Cuernavaca. Así como Guerrero, también aunque parece increíble, está Quintana Roo. Imagínense cuántos turistas llegan a Quintana Roo y hay que llevar al infartado a Mérida. Entonces, ¿qué estamos haciendo en todos estos sitios? Ya estamos creando la atención para médicos, cardiólogos, intervencionistas y todo lo que tiene que ver con infarto, que es la principal causa de muerte en el país, tiene que ver con el tiempo de la atención. Pero era un abandono completo. Entonces, estamos avanzando y cuando yo termine, antes de que yo termine, este sistema va a estar mucho mejor que otros sistemas de salud pública en el mundo. O sea, que las medicinas que hoy por hoy no se están entregando en otras entidades, ¿tendrán que esperar los pacientes hasta que permee IMSS-Bienestar en todo el país? No, es que se está avanzando, porque vamos a poner un estado, Jalisco. Ellos tienen su sistema de salud, no están en el programa IMSS-Bienestar, pero reciben los recursos que por ley les corresponden para la atención médica y ellos le pagan a los médicos, mejoran los hospitales con ese presupuesto, compran las medicinas y así hay todavía como 15 estados. Pero vamos avanzando, van a haber algunos en donde van a decir no queremos la federalización de la salud, porque nosotros queremos seguir manejando los sistemas de salud. Entonces, se respeta y se le sigue entregando su presupuesto. Pero la mayoría está aceptando federalizar, porque esto es mucho mejor para la atención a los problemas de salud. Ya aquí en la Ciudad de México ya está por integrarse el sistema. Ahora que se triunfó en el Estado de México el día que vimos a la maestra Delfina, hablamos de este tema y ella está totalmente de acuerdo, que todo el Estado de México se atienda con el sistema IMSS-Bienestar. Entonces, vamos a ir avanzando. Tu pregunta, que es un poco también capciosa, es decir, entonces hay que esperar a que esté todo el IMSS-Bienestar en el país para que haya medicinas. Para que los pacientes la reciban. No, porque ya te expliqué, donde no esté el IMSS-Bienestar los estados están recibiendo su presupuesto para que no les falten los medicamentos. Me preocupan las personas que siguen levantando la mano porque no tienen hoy sus medicamentos, señor presidente. Ah, no, pues a mí también y vamos a atenderlos a todos. Los medicamentos psiquiátricos, ¿cuándo estarán todos en el mercado? Los que se requieren, los que hacen falta para los pacientes. Sí, estamos en eso. Vamos ahora el martes, cuando corresponda al informe de salud, a que… Es más, hoy mismo que se envíe un boletín para informar sobre los medicamentos psiquiátricos. Sí, pero informar. Y pues estamos avanzando. A ver si seguimos después de Guerrero. Veracruz, 96. Estos son los que ya están en el IMSS-Bienestar. Adelante. Michoacán, 96. Adelante. Morelos, 88. Adelante. Todavía está en proceso San Luis Potosí. Adelante. Zacatecas también. Se están integrando estos. Oaxaca. Adelante. Ahí. Entonces, vamos avanzando. Falta, por ejemplo. Estuve en Tamaulipas la semana pasada, estuve en Quintana Roo y les decía el martes en Hidalgo. O sea, son tres estados más. Y ahí vamos avanzando. Y estoy optimista porque vamos a demostrarles a los corruptos de que la honestidad es salud, es educación, es desarrollo, es bienestar. El principal problema de México, no lo olvidemos, era la corrupción. Se robaban todo, saqueaban todo. Y estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. ¿Por qué tenemos estabilidad económica? ¿Por qué está llegando inversión extranjera? ¿Por qué estamos creando empleos? ¿Por qué está creciendo la economía? ¿Por qué la fortaleza del peso? Porque estamos gobernando con honestidad. Es que lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. No había democracia. Era un gobierno para la cúpula. Y ayudaban los medios de información, que no son en sentido estricto, eso también lo voy a seguir diciendo. No son en su mayoría medios de información, sino son medios de manipulación. Son empresas lucrativas, como era la política antes, una de las empresas más lucrativas. Entonces, esta cúpula, llamada clase política, de oligarcas, medios de manipulación, intelectuales, orgánicos, era la que mandaba, en sentido estricto no había democracia, era un gobierno oligárquico, un gobierno de minoría. Ahora es una democracia. Demos es pueblo, Kratos es poder, eso es la democracia, es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo. Si por eso las expresiones clasistas y racistas, porque se habían acostumbrado a que nada más existía la élite y el pueblo no existía, lo siguen diciendo. Pueden, pierden la elección del Estado de México y le dicen la culpa al pueblo, pueblo insensato, que no participa. Hay hasta una propuesta para que sea obligatorio el voto, ¿cómo? Si es un derecho que tiene que ver con la libertad, porque desesperados. ¿Cómo es posible que después de toda una campaña en contra, en los medios de información, en la radio? Estoy seguro que en tu radio, si hacemos un análisis del último mes, todas las notas en contra de nosotros. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿cómo se llama tu estación? Grupo Asir. Grupo Asir. Vamos a hacer el análisis y vamos a presentarlo aquí. ¿Cuántas notas a favor, cuántas en contra y cuántas informativas del Grupo Asir en un mes? ¿Lo hacemos? Como usted, señor presidente. Para que no estemos hablando. A lo mejor estamos levantando falsos testimonios y no. Pero estoy absolutamente seguro de que tu radio se dedicó a atacarnos en este mes, pero no en este mes, desde hace ya algún tiempo, pero más en este mes, porque pensaban que iban a impactar en la opinión de los habitantes del Estado de México. No solamente ustedes, o sea, si hacemos lo mismo con… ¿cómo se llama la otra cadena? Fórmula. Fórmula, con cualquiera. Pero vamos a hacer el ensayo y vamos a seguir trabajando en lo que tú estás planteando, en que no falten los medicamentos. Cambio de tema, ya hago dos planteamientos para abreviar y para dar oportunidades rápido. El primero tiene que ver con una probable reunión que tendría usted con los integrantes del INE, dado que hay nuevos integrantes en el INE. Si se está preparando, esa reunión está confirmada, cuáles van a ser los temas. Eso por una parte. Y para también darle espacio a los compañeros, aprovechando el dato que da usted al principio de la conferencia matutina, la buena noticia es el tema de la inflación y la pregunta concreta es si la inflación se mantuvo a la baja, se vino a la baja. Señor presidente, estoy seguro que a usted no le da tiempo, por ejemplo, de salir a hacer mandado o algo, por decirlo, por tanta responsabilidad que tiene, pero para el resto de los mexicanos es complicado ver este tipo de cifras con la inflación a la baja y que cada que salen a hacer las compras alcanza para menos, los productos son menos. Y eso está impactando, como usted lo comenta, lo ha planteado desde siempre, en que el salario no rinde lo mismo. Entonces, ahí choca ese dato de bajó la inflación, sí es una buena noticia, pero ¿por qué a los mexicanos les está alcanzando para menos? Ahora te contesto, y es también capciosa tu pregunta, pero te voy a responder. Primero, decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE. ¿Aquí estará, señor presidente? En Palacio yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INE que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial. Lo cual quedó demostrado posteriormente por las declaraciones judiciales del exdirector de Pemex, que recibió dinero para la campaña presidencial del 2012. Entonces, ya esos INE o este INE anterior, el de Lorenzo Córdoba, que tenían sus privilegios, sueldos elevadísimos, que le cuesta muchísimo al pueblo mantener estos aparatos burocráticos, sueldos de 300, 400 mil pesos mensuales. Me gustó mucho, por ejemplo, la decisión de la presidenta del INE, la presidenta nueva del INE, que decidió bajarse su sueldo. ¿Por qué no lo hizo el anterior? Entonces, sí, hay esa posibilidad del encuentro. Y mira, te voy a poner dos gráficas que son interesantes. Una sobre el salario, para que veas que no es lo mismo ahora el efecto de la inflación, porque ha aumentado el salario, antes pegaba muchísimo la inflación, porque los aumentos al salario ni siquiera se daban en proporción a la inflación. Tuvieron años, cuando la mayoría de los medios se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes, que el aumento al salario era menos que la inflación. Por eso, durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió 70 por ciento de su poder de compra, que es a lo que tú te estás refiriendo. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo, 70 por ciento perdió en el periodo neoliberal. Y te lo puedo poner así, como más claro. Un salario mínimo en los 80 alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas, 50. Que esto es lo que tiene que ver con la microeconomía, con el consumo popular, con lo que le interesa a la gente. Bueno, cuando llegamos alcanzaba para 6.5 kilos de tortillas, el salario. O sea, en los años 80, 50 kilos. Y cuando llegamos al gobierno, en el 18, sólo alcanzaba para 6.5. Ahora, a pesar de la inflación, ya alcanza para 10, porque la pérdida fue brutal. O sea, se empobreció el pueblo, como pocas veces. Todo el periodo neoliberal fue el periodo de la desigualdad. Unos cuantos se enriquecieron, como nunca en la historia de México, y la mayoría se empobreció por la llamada política económica neoliberal. ¿Cómo es que logramos nosotros este incremento? Si se ve, en el caso del frijol, si vemos… Hay una investigación de economía de la UNAM. Hay un grupo que le ha dado seguimiento desde hace 30 años al poder adquisitivo del salario. Yo creo que debe de estar hasta en una página de internet. Sí, porque puedes… Sí me acuerdo muy bien de lo de la tortilla, los 50 kilos, pero también así debió estar el frijol y el huevo y todo, o sea, si se compara el salario. Ahora, en el caso del frijol alcanzaba cuando llegamos para tres kilos cien gramos, ahora alcanza para cuatro kilos ochocientos gramos. En el caso del huevo alcanzaba para tres kilos doscientos gramos cuando llegamos, un salario mínimo, y ahora alcanza para cuatro kilos doscientos gramos. Pero te voy a mostrar esto que es lo que más nos importa y que ahí vamos avanzando poco a poco. Falta actualizarlo, porque si va bajando la inflación esto va a significar más poder adquisitivo. Pero para lograr esto, mira nada más el comportamiento del aumento en el salario mínimo. Desde el 88, desde Salinas empezó, miren, a bajar en términos reales. Miren aquí, en estos tiempos era más la inflación que el aumento al salario. Entonces, por eso el poder adquisitivo disminuyó. Miren, miren la diferencia. ¿Y cómo se refleja? Pues de seis kilos de tortillas a diez. Yo quisiera más, pero fue tanto el retroceso. Yo no sé cómo es que quieren. Entiendo que los corruptos desean regresar por sus fueros, pero la gente, ¿cómo va a querer que se regrese a esto? Un trabajador, un trabajador que además en este periodo le modificaron las leyes de pensiones para que cuando termine se jubile, reciba la mitad de su salario. Tanto un trabajador inscrito al Seguro Social como un trabajador inscrito o derechohabiente del Issste, un maestro que al finalizar por la reforma de la maestra del Vester, con Calderón, va a recibir la mitad de su sueldo. Estamos trabajando en eso. Ya hemos avanzado, pero la reforma de Zedillo, de los trabajadores pensionados, ya la reformamos. Ya se modificó, pero de todas maneras necesitamos hacer algo hacia adelante. Sí, sí, ese es un asunto pendiente, como lo de las medicinas y como todo. Pero bueno, esto es lo que quería explicarte, o sea, de la gente en la calle. Además, la gente lo sabe. Antes, pues sí, podían decirles mentira y ellos veían que iban al mercado, iban al tianguis a hacer sus compras y cada vez más caro, y no alcanzaba. Ahora es distinto. Hay empleo, son mejores los salarios, es mejor el ingreso para el trabajador. Les doy un dato más. Antes no había reparto de utilidades para el trabajador. Reformamos la ley y en el primer año que empezó a funcionar la reforma, se aumentó el reparto de utilidades a los trabajadores de 100 mil a 200 mil millones de pesos de reparto de utilidades. Y este año, ya tengo el dato, volvió a crecer el año pasado. A ver si Luisa María te envía el dato para que no me vaya a equivocar, que es muy interesante porque es una buena noticia y que los trabajadores estén demandando este derecho constitucional, porque nos tienen que ayudar los trabajadores. Ahora vamos a verlo, el incremento que ha habido en el reparto de utilidades. Entonces, son condiciones completamente distintas. Es que antes yo no debería de estar hablando tanto de esto, porque ustedes deberían de informarlo, o sea, ustedes son mirones profesionales, o sea, yo por qué tengo que estarlo diciendo, o sea, antes decían que alcanzaba el salario mínimo para todas las necesidades de la gente. Nosotros sabemos que apenas ahora nos ayuda mucho el hecho de que en la frontera el aumento este que venga aquí ha sido mayor, del doble en toda la zona fronteriza. y ya también el salario promedio de los trabajadores es de 16 mil pesos mensuales, de los 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero vamos a ver lo del reparto de utilidades, porque eso es importante, me interesa para que también los trabajadores tengan la información. Ah, sí, aquí está. Miren, pasó el 20 87 mil millones de pesos. Fue cuando hicimos la reforma para el reparto de utilidades y aumentó 183 mil, o sea, no estaba yo mal, que eran 100 mil de aumento y 22 viene así, 214 mil. Esto no se ha dado a conocer, pero ya, porque tarda en que se aplique. este es el dato. Entonces, no es lo mismo. Y también hay que decirlo, esto se ha conseguido porque han ayudado los sindicatos y han ayudado también las empresas. Sólo un año el sector empresarial no aprobó el incremento al salario mínimo, pero el año pasado fue una propuesta apoyada por el sector obrero, por el sector empresarial y por nosotros, por el gobierno, el incremento. Y yo espero que para el año próximo nos volvamos a poner de acuerdo para que se siga recuperando el poder adquisitivo del salario. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Buenos días, presidente. Dalila Escobar de Proceso. Preguntarle primero sobre el tema de este proceso electoral que, como usted menciona, ya inició, de una manera un tanto más formal o más abierta con estas renuncias que se están presentando. primero preguntarle si se consideraría el punto que tiene que ver con… porque había un poco la duda o la pregunta de si tendrían que ser renuncias definitivas o como tal la licencia, si esto pudiera ser, si también se consideraría que fue un tanto precipitada la decisión del secretario de Relaciones Exteriores, todavía secretario, porque, bueno, pues hay quienes mencionan que pues estarían mejor por esperar las características o lo que se pueda dar en torno al Consejo Político de Morena y, bueno, pues preguntarle primero sobre todo este asunto de las dudas que hay. También, bueno, pues un poco lo que ha sucedido con la oposición, toda esta pérdida que usted ha mencionado que se ha tenido en territorio nacional, pero si consideraría también que llegaron tarde a este proceso electoral, porque mientras ellos están todavía buscando ver cómo se elige al candidato o candidata con los aspirantes que hay, pues en Morena ya se están adelantando incluso a la toma de decisiones. Bueno, ya inició el proceso, qué bien que se estén apuntando quienes van a participar en Morena y también en el PT, en el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi en todas las elecciones. Entonces, qué bueno, porque lo más importante es que se acaba el dedazo. Miguel Reyes Razo nos podría hablar de eso, mucho, no porque él haya participado, sino porque él es un gran periodista y observó cómo era ese procedimiento, el tapado, el destape, lo que decía el finao Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto y ahí los tenían a todos y no se podían mover y eran tapados y de repente un día ya el presidente decidía y iba a don Fidel o de otro sector de ese partido a ver al secretario a manifestarle su apoyo y luego venía lo que se conoce y esto para los jóvenes como la cargada que también viene de tiempo atrás. Todos apoyaron. Sí, todos. El que creó lo del tapado fue Porfirio Díaz y Porfirio Díaz también creó la regla de que el presidente pone en ese entonces también a su sucesor en una ocasión a Manuel González, su compadre, que fue su tapado, pero sobre todo la regla de que el presidente pone a los diputados federales, a los senadores y a los gobernadores, que en la época de Porfirio Díaz eran hombres fuertes que tardaban en el gobierno 20, 30 años, igual que él. Y la regla era, después se le atribuye a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no, viene de Porfirio Díaz, porque hay muchas cosas que la revolución no pudo cambiar. La regla era que, así como el presidente designaba a diputados federales, senadores, gobernadores, los gobernadores hacían lo propio en sus estados, designaban a diputados locales, a los integrantes del Poder Judicial, presidentes municipales, así era. y esas reglas, por ejemplo, lo de la cargada, hablábamos de Manuel González, tenía tapado Porfirio a Manuel González, porque tenía que dejar en la presidencia, porque había llegado al poder, había tomado el poder por la fuerza con la bandera de la no reelección. Entonces, llega, está cuatro años y ni modo que se quedara, estaba muy fresco el plan de Tuxipec, de la no reelección. Entonces, es cuando hay varios aspirantes y su tapado es su compadre, Manuel González, que nada más fue ese periodo, cuatro años, porque después regresa Porfirio y ya modifica la Constitución y ya se queda 30 años, se establece la reelección. Pero cuando se destapa a Manuel González empiezan a llegar los telegramas, que es lo mismo que pasaba hasta hace poco, la cargada. El hombre fuerte en San Luis Potosí, habían ahí dos hermanos famosos en el Porfiriato, en Hidalgo también tres hermanos, graviotos. eran los que dominaban. Y los telegramas, aquí todos con Manuel González, esa es la cargada. En San Luis Potosí, todos con Manuel González, en Tabasco, todos con Manuel González por su heroísmo en la defensa de la patria y otros que eran muy chistosos. Aquí todos estamos con el manco, porque le faltaba un brazo, que lo había perdido en la defensa de Puebla, cuando el sitio de Puebla, no en la batalla del 5 de mayo, sino un año después que volvieron los franceses y que se defendió Puebla, ahí estuvo defendiendo Puebla Porfirio Díaz y estuvo Manuel González y ahí perdió el brazo. Entonces, todo eso se acaba, se termina y iniciamos una etapa nueva. Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia temporal a veces contribuyo, pero no en horas de labores. Después de las 8 de la noche me reúno y no aquí, sino afuera. ¿Lo ha hecho en varias ocasiones entonces, presidente, o solamente la del lunes pasado? Creo que nada más la vez pasada. Y en esa reunión en algún momento hubo un punto en el que usted dije, porque fueron gobernadores también, que les dijera que puntualmente no hicieran ese tipo de acciones, es decir, que no se manifestaran por algún aspirante, porque todavía no se elige candidato o candidata, y también esta situación de lo que se menciona, esta frase de si habrá premios de consolación para quienes no escuchen el canto de las sirenas. es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, o sea, continuidad con cambio y es muy importante la unidad, que no haya rupturas y no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir en el caso de Morena con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales con encuestas y bueno, ahí están los resultados. No ha habido rupturas, muy pocas, muy pocas y triunfos, triunfos. Ya no quiero seguir poniendo limón a la herida, porque si no le diría a Jesús pon el mapa político, pero no, no, ya no lo pongas, porque se enojan mucho. Me llama mucho la atención y además qué bueno que ya los del bloque opositor también están hablando de que creo que el lunes van a dar a conocer criterios de elección. Lo dijo el presidente del PAN. creo que este lunes o este lunes que viene. Entonces, qué bueno, qué bueno que cada quien vaya ya resolviendo. Sí deberán ser entonces renuncias definitivas a los cargos para evitar que si no quedan no regresen nada. Pues eso se va a acordar en el consejo de Morena el domingo. O sea, ahí van a decidir los consejeros porque es el órgano de dirección del partido. Las sugerencias que habría hecho. Vamos a esperarnos el domingo. Vamos a esperarnos el domingo. Las del pasado lunes, ¿cuáles fueron como los puntos que habrá? Es muy bueno que estén participando, que los que han manifestado que van a participar lo hagan y hay que esperar el domingo para ver las reglas. Claro. Muy bien, muy bien, porque le tengo mucha confianza al pueblo. ¿Hay nostalgia? Yo le tengo plena confianza al pueblo. O sea, y el pueblo de México está en una fase de toma de conciencia y es de los pueblos más politizados en el mundo. Eso es excepcional, es extraordinario. Por eso, por más dinero que utilicen, pasan la charola ahí arriba, reciben dinero de los gobiernos del extranjero, los medios de manipulación se aplican a fondo. No pasa nada. Presidente, ayer se mencionaron únicamente cuatro nombres aquí. Obviamente, bueno, pues eso no preguntarles implicaría si se le cierra la puerta a alguien más por tal vez no tener posibilidades, porque ayer mismo el propio Ricardo Monreal decía que desde hace dos años el piso no había sido parejo, había tenido algunas fisuras porque se había notado o se había percibido que había preferencia por algunos de las aspirantes y aspirantes. No creo que haya dicho eso, pero... En una entrevista ayer con medios... pero no ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas, es democracia y es mandar muy lejos el tapado el destapado el dedazo el acarreo lo otro que hablamos ahora la cargada a ver, las fuerzas vivas a ver, Miguel, platícanos de eso. No, no voy a estar yo nada más aquí contestando es que tú tú sabes mucho de eso, o sea, porque por tu trabajo participaste, fuiste testigo de campañas. Sí, señor presidente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque de veras, para los jóvenes, para refrescar la memoria. Bueno, recordemos el lunes 22 de septiembre de 1975, entonces se hablaba mucho de que el licenciado Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación, iría derechito de esa secretaría a la presidencia de la República y surgió poco a poco y emergió el día 22 de septiembre, mientras Carlos Conguitud Barrios, el líder del CENTE, festejaba un aniversario más del movimiento revolucionario del magisterio, surgió la candidatura del licenciado José López Portillo y Pacheco. Llegamos aquí al salón Panamericano, Gustavo Carvajal, entonces era peso pluma, terminó siendo un peso súper completo, era delgadito, delgadito, secretario cercano al presidente, un gran tipo Gustavo Carvajal y casi daban marometas ahí. Llegó Mario Moya Palencia, estaba atestado, se rompieron las vidrieras y llegó Mario Moya Palencia y se acercó y yo trabajaba en 24 horas con el licenciado Sabludovsky y le acerqué el micrófono, su impresión licenciado, todos unidos en torno de José López Portillo, me dijo, pero hasta hace poco usted sonaba como gran favorito, ya dije, todos unidos en torno de él y se acercó el destapado y él dijo, tú siempre tan inteligente mi Mario, tú siempre tan inteligente mi Mario y entonces en ese momento le hubieron cajas de Rolex, llegaban, pero así, de estuches con aquel reloj tan de moda en aquel tiempo y entonces era fantástico y empezaron a desfilar el 25 de septiembre de 81, fue el turno del licenciado de la Madrid. Esto se llamaba el Besamanos. El Besamanos era sucesivo al informe, al informe del 1 de septiembre que venían todos los empresarios y todo el mundo opinaba y elogiaba y aplaudía el quehacer del primer mandatario. El 25 de septiembre de 1981, viernes, destaparon en la Casa de León Rojo a don Miguel de la Madrid y entonces, por ejemplo, un dirigente, el dirigente magisterial, Carlos Conguitud Barrios, vino como su discípulo en la Facultad de Derecho, gobernador de Veracruz, de San Luis Potosí y también como líder del magisterio, líder vitalicio del magisterio. Entonces, era un desfile y su tío, el presidente, el señor presidente, el tío del presidente, un doctor colimense, estábamos varios reporteros, creo que Rafael Cardona, Guillermo Mora, estábamos ahí, preguntamos, ¿qué defectos tiene el licenciado de la Madrid? Ninguno, es un hombre perfecto, es que ya lo voló a usted, ya le quitó la calidad de humano entonces al presidente. Entonces, eran todo esto que usted reseña, que tiene muy bien, usted lo atestiguaba, lo veía, y era, en sus propias memorias, en mis tiempos, el gran problema del presidente en turno era buscar su sucesor. Por ejemplo, cuando el presidente López Portillo se renunciaba a Carlos Tello y del secretario, dice, ahí se empezó a descomponer la baraja, ya no se empezó a perder, entonces, sí se iba formando, parecía ser entonces la decisión más importante del presidente o hasta de un gobernador, don Alfonso Martínez Domínguez, a la hora que se designó el PRI al doctor Jorge Treviño, que se lavaba las manos con este desinfectante, cada vez saludaba a algún campesino, elogiaba mucho a Santana, Jorge Treviño Martínez, compadre de don Miguel de la Madrid. Decía, me dijo Martínez Domínguez, don Alfonso, me dijo, yo no sé si la historia me juzgue bueno o mal gobernador, pero mi responsabilidad es conservar intacto el poder y tengo que devolverlo así de intacto. Y había sido Martínez Domínguez pues jefe del gobierno, presidente del partido y un político de larga data. Entonces, son momentos que usted en la memoria dice, yo usted no tuvo problema para usted, usted presidente, señor presidente, don Andrés Manuel, tuvo problema, siente que tuvo problema, fue para usted un problema meditar la sucesión presidencial, como también se está planteando aquí. No, porque yo tuve la suerte de ser dirigente de un partido y me tocó resolver lo de candidaturas y fui asimilando como experiencia que lo mejor era la encuesta y como siempre nos han o antes, ahora menos, pero todavía nos han menospreciado, no se dieron cuenta y en el estatuto de Morena es el único partido que tiene el procedimiento de elección mediante encuesta. Fue como se dice coloquialmente, Miguel, un gol o una moña, se está hablando del béisbol, que los dejamos con el bate al hombro, porque si se hubiesen dado cuenta en el INE de ese entonces, no nos hubiesen aceptado ese procedimiento, porque a la oligarquía lo que siempre le ha interesado es de que no haya unidad en las fuerzas progresistas y si el proceso de elección es abierto y se alega democrático, entre comillas, ellos pueden meter las manos, ellos apoyan a candidatos a modo. Me tocó a mí ver casos en Guerrero, por ejemplo, en donde el que estaba de gobernador en ese entonces estaba apoyando a un candidato nuestro que se iba a llevar a cabo una convención y el gobernador quería que el candidato a Acapulco fuese un candidato de nosotros a modo débil para ganarle fácilmente. Entonces, a ese candidato nuestro le daba materiales de construcción, bloc, láminas de zinc para repartir y que en la elección ese candidato ganara porque sabía que iba a perder en la constitucional, ganaba la interna pero perdía la constitucional. Entonces, ellos a veces elegían a todos los candidatos, no sólo a los de su partido, sino también a los partidos supuestamente de oposición, partidos paleros. Entonces, cuando en el estatuto se establece esto, ya quién decide, no decide el presidente, no decide el gobernador, no decide la cúpula dirigente del partido, mucho menos la oligarquía, los caciques, decide el ciudadano mediante una encuesta. Va y se le pregunta al ciudadano ¿conoces a fulano, vengano, sultano? Perengano. Perengano. Sí. ¿Qué opinión tienes de él o de ella? Bueno, buena opinión, mala, regular. ¿Está cercana al pueblo? Sí, no. ¿Es honesta o es honesto? Sí, no. ¿Honrado? Pueden contestar honradón. honrado, honrado, honrado. Sí. Y luego, ya la más importante, ¿te gustaría que fuese candidato? Sí, no. Entonces, con eso ya se tiene una medición, así hemos decidido en el caso de gubernaturas, por ejemplo, la maestra Delfina fue primero electa, seleccionada con una encuesta, participaron creo que dos o tres compañeros más y ella ganó la encuesta. La gobernadora de Guerrero, lo mismo, la gobernadora de Colima, el gobernador de Hidalgo, el gobernador de Sinaloa, de Sonora, Tamaulipas de los recientes. Entonces, sí es un buen método, evita que metan las manos, que impongan. Otra cosa también interesante de esa reforma estatutaria que no la vieron pasar fue el que los plurinominales se eligen de acuerdo al estatuto mediante un proceso de sorteo, le llaman técnicamente, físicamente insaculación, pero eso ayudó mucho, porque quienes iban a la lista plurinominal para ser diputados, para ser senadores, pues los líderes de arriba sus allegados, a veces sus familiares. Entonces, con el proceso de insaculación o sorteo, hay una elección en los distritos y luego hay 300 posibles candidatos. se hace el sorteo y el que sale en primer lugar va a la lista, así se elige. Esto no les gustó a los políticos tradicionales de el mismo movimiento progresista, porque antes la política se hacía arriba. Si tengo influencias, si me pego, si logro colarme, voy a llegar a ser diputado, voy a llegar a ser senador, si no es por mayoría es porque voy a ir a la lista, pluri. Entonces, no les gustó y entonces empiezan a argumentar o utilizan como pretexto el que cómo va a ir una mujer comerciante, un indígena, un albañil, si se requiere profesionalismo. Se les olvida que un diputado es representante del pueblo, es representante popular y para qué quiero yo una doctora en ciencia política graduada en una universidad del extranjero si no tiene convicciones, si no hay honestidad. Lo que se necesita es tener vergüenza. Bueno, a partir de que se decidieron esos procedimientos, quienes llegaban, quienes han llegado así, ninguno ha traicionado. Quédate, qué interesante. Y mujeres campesinas, obreros, maestros, el pueblo. Entonces, esas reformas estatutarias han ayudado han ayudado mucho y cuando me preguntas cómo se va a resolver ahora, pues así. empieza a haber algo de nostalgia cuando se extingue, se va terminando. Perdón, no, ni culpa. Entonces, le decía yo, señor presidente, cuando va a terminar sus exenios, su ejercicio pleno de la presidencia de la República, usted dice, se va a ir a su finca de Chiapas allá de Palenque, no le tienta a usted o no lo han tentado sus afanes de la integración de América Latina, el hecho de que esté un Lula da Silva, el hecho de que esté el presidente Fernández, sus colegas y amigos, el presidente del pueblo de Cuba, etcétera, con los que usted forma un severo bloque, un bloque muy interesante, de dedicar después de la presidencia de la República esos años que tiene por delante a semejante tarea, le tienta, lo ha hablado, lo ha pensado, lo ha sopesado. Lo tengo bien pensado, me retiro completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, política. Nunca más. Nunca más. Soy partidario no sólo del principio de la no reelección, sino del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni al dinero. piso. Cuando se empieza alguien a sentir insustituible, ya pierde el piso, se puede caer en lo que se conoce desde el porfiriato, en el necesariato. Es decir, se requiere un cacique, se necesita un líder moral, un jefe máximo. No, no, yo ya voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional y ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y sobre todo contribuimos en algo que es muy importante, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y ese es el proceso, ese es el fenómeno que estamos viviendo en México. ¿Nunca estuvo en su pensamiento la posibilidad de acercar a Juan Ramón de la Fuente que es su embajador, nuestro embajador está, sí, pero cercano más y haberlo metido junto a sus corcholatas, como lo llama usted, en la posibilidad de sucesión? Él no manifestó interés, esto también depende de la decisión que se va tomando. Juan Ramón, yo coincido contigo, es un muy buen profesional, un político responsable, nos ha ayudado mucho como embajador en la ONU, ha hecho un papel destacadísimo, pero no manifestó interés en participar. Los que ya han manifestado su interés son los que están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y del PT Loroña y también Manuel Velásquez del Verde, Velasco, del Verde. Adelante. Oye, Miguel, muchas gracias. No, señor presidente, gracias a usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, porque es para los jóvenes, porque estamos en una etapa verdaderamente nueva, inaugurando una etapa nueva, pero estamos dejando años, siglos de una forma de hacer política y se tiene que conocer, porque la verdad en México casi nunca ha habido democracia, muy pocas veces. Estamos hablando de siglos de antidemocracia, entonces estamos apenas dando los primeros pasos en toda la historia, o sea, tres siglos de dominación colonial, los de España nos mandaban a los virreyes, se logra la independencia, apenas una elección, la de Guadalupe Victoria, que termina su periodo de cuatro años, luego viene la candidatura de Vicente Guerrero, ya muy difícil por el enfrentamiento con los conservadores, bueno, lo traicionan, lo asesinan, luego viene Santana, once veces presidente de México, medio siglo. La obra de su maestro y gran paisano González Pernodero, gran obra. Sí, se llama así México, país de un solo hombre, por Santana. Y luego Porfirio Díaz, 34 años, y luego viene la revolución que Madero quería la democracia, el sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija y la revolución pues no puede garantizar la democracia porque se constituye, se forma un partido único desde 1929 y se continúa con las mismas prácticas porfiristas. No quiere decir que la revolución fue en vano, no, no, con la revolución se lograron conquistas sociales importantísimas, pero en el terreno democrático pues no se avanzó, predominó un solo partido. Entonces, luego viene ya recientemente en el 2000 viene un partido aparentemente distinto que ofrece un cambio y ya sabemos que era un truco, la misma oligarquía necesitaba renovar al régimen antidemocrático, autoritario y entonces simulan de que ya hay democracia en México. Y así hasta nuestros días yo sí me siento muy orgulloso porque me eligió el pueblo y espero que sigamos así y se siga construyendo la democracia, sobre todo que se vaya creando el hábito democrático. ¿Qué es lo que hace madurar a un pueblo? ¿Qué es lo que hizo madurar al pueblo de México para la elección del 2018, señor presidente? Su empoderamiento, para empoderamiento. El pueblo se sintió que podía poner orden y decidir sobre su destino. y se atrevió a hacerlo. Por eso es un momento estelar en la historia de México. El pueblo está con las riendas del poder en sus manos. La gente se siente muy contenta. Por eso también la desesperación, el enojo, el que estén mostrando el cobre, los de la cúpula no entienden el proceso, porque se usaba al pueblo nada más en las elecciones, se constituía el poder y de inmediato se daba el divorcio entre pueblo y gobierno. Venían de nuevo las elecciones, se regresaba al pueblo para legitimar nada más el poder y se ganaba y ya no volvían a ver nada. Ya no sólo a los candidatos convertidos en autoridades, no había ninguna atención a la gente, sólo, parece increíble, en épocas electorales que se repartían migajas, dádivas para obtener los votos. Entonces, se confiaron muchísimo pensaron que eso iba a ser eterno, que la gente no iba a decir basta como está sucediendo. Entonces, sí estamos en un momento estelar, en una etapa nueva, en un proceso de transformación y qué bien que estás aquí con nosotros, sobre todo me da gusto verte, bien de salud. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Gracias, es que todavía no había concluido, pero gracias. Preguntarle en otro tema, presidente, de lo que está sucediendo en la comunidad de la Jirío, esto en Chiapas. La noche, el 23 de mayo, hubo enfrentamientos. De acuerdo con los testimonios que se han recogido con las personas que, bueno, viven en estas comunidades, con los reporteros que están también viviendo allá y que conocen del tema, de los testimonios que recogen es que se trata de un corredor en el que han convertido grupos criminales para el trasiego de drogas. También se dijo que en este enfrentamiento hubo obviamente balazos, una bala perdida, mató a un menor de 15 años de edad. Y también lo que mencionan estas personas, estas comunidades, no nada más estas, sino las que están alrededor son, como usted lo ha mencionado, son las que están muy lejanas y olvidadas, es que entran incluso a las casas a hacer una especie de reclutamiento forzado para que vayan a las bandas de grupos del crimen. Los pobladores también indican que en los primeros llamados que hicieron en este día con este enfrentamiento no recibieron la atención de Sedena ni de Guardia Nacional, o sí se recibió días después, pero no de una manera inmediata. Preguntarle si tuvo reporte de estos hechos, también sabemos que en Chenaló hubo apenas un ataque armado que habla de siete personas fallecidas y tres heridas y tiene el reporte de lo que está sucediendo y cómo resolver la situación que están viviendo estas personas que durante muchos años han vivido este tipo de desplazamientos. Bueno, estamos atendiendo lo que sucede en los límites de Chiapas con Guatemala, son comunidades fronterizas de México y en efecto hay presencia de la delincuencia organizada, incluso han logrado tener en algunos casos reconocimiento, apoyo de pobladores, los de la delincuencia organizada. Por eso estos enfrentamientos, pero sí estamos actuando, está la Guardia Nacional allá y se está por aplicar un programa de fortalecimiento a los programas de bienestar, a las acciones de bienestar en esa región, un poco lo que hicimos en Aguililla, en Huichocán, que pues no sólo fue la presencia de la Guardia, sino reforzar programas para el bienestar y así logramos en Aguililla serenar las cosas y garantizar la paz. Lo mismo estamos haciendo en el caso de Chiapas. Y acerca de los asesinados en Chenaló, sí, al principio de ese reporte, luego el gobierno del estado habló de un fallecido, pero no tenemos ahora la cifra de fallecidos, ¿tú no sabes?, nos dijeron eso, que eran siete, pero vamos a pedir información. Y sí, ya estamos atendiendo, estamos allá, o sea, está la Guardia Nacional y desde luego el gobierno del estado de Chiapas. La respuesta serían los programas sociales, porque menciona, no sé si entendí bien si es que los pobladores son los que en algún punto, en algunas comunidades apoyan este tipo de… En algunos casos. Es como lo que pasa o sucedía más con el huachicol, que los delincuentes, los que roban gasolinas, perforan los ductos con las llamadas tomas clandestinas, para contar con el apoyo de las comunidades por donde pasa el ducto, les dejan algo o les dejaban algo. Pero eso fue la desgracia en Hidalgo, de que ellos llenaban pipas de gasolina robada y le permitían a la gente recoger gasolina en bidones. Sucede algo parecido en el caso del narcotráfico o la delincuencia, van buscando crear bases de apoyo. Por ejemplo, si hay una pista clandestina de aterrizaje, llega un avión allá en Chiapas, en los límites con Guatemala. Aterriza y desde luego es un cargamento de cocaína, se tiene que actuar rápido, porque en algunos casos, y esto lo digo para llamar a la gente a que no se preste a estas cosas, que no los utilicen. En algunos casos tiene que llegar la Guardia Nacional o el Ejército pronto, porque de lo contrario no permiten en algunas comunidades el que se lleve a cabo el decomiso, porque hay alianzas y hay vinculación con autoridades locales, incluso gente no de buena fama pública domina en algunas regiones, encargos que tienen que ver con comunidades, con ejidos y demás. Todo esto lo estamos atendiendo, pero yo siempre me apoyo en la gente y son los que nos ayudan. Entonces, que sepan que estoy al tanto de todo, todo lo que pasa en el país. Por eso las reuniones de gabinete todos los días y ofrezco disculpas por recordarlo, pero que no se dé como una cuestión de rutina, es que todos los días el presidente de México y el gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana reciben el reporte, el parte de lo que sucede en las últimas 24 horas en el país y se toman decisiones conjuntas. Desde las seis de la mañana estamos ahí en una mesa larga donde está el secretario de Gobernación, secretario de Relaciones, secretario de Marina, secretario de la Defensa, la secretaria de Seguridad de Seguridad Pública y otros servidores públicos todos los días. ¿Por qué lo subrayo? Porque esto no sucedía antes. Ni modo que en proceso lo vayan a decir, eso está muy difícil. Sí, o sea, entonces yo aprovecho la oportunidad para informar, porque antes no se llevaban a cabo estas reuniones, al presidente le informaban nada más cuando había un asunto grave le pasaban a una tarjeta y los reportes sobre homicidios, secuestros, enfrentamientos, delitos, eran cada semana, cada 15 días, a veces cada mes y se delegaba. Ahora el presidente es el que coordina toda la acción relacionada con la seguridad pública. Entonces, también eso para que se tenga en cuenta y por eso te puedo contestar de lo de Chiapas y de lo que… Gracias, presidente. Preguntarle en último tema lo que tiene que ver con Mexicana de Aviación. Usted en los últimos días había mencionado que habían abogados que habían llegado para malaconsejar a los trabajadores. Sin embargo, voceros de estos trabajadores lo que mencionan es que lo que ellos consideran que está en riesgo es una sentencia que se dio desde 2016, antes de este gobierno, donde se les reconocía a los trabajadores que se les tiene un adeudo con pagos de pensiones. También lo que ellos mencionaban, bueno, en torno al tema del plazo de un mes, es lo que ellos mencionan, claro, esperar la respuesta de usted. Pero también en el plazo de un mes ellos dicen que no se desistirían como tal de lo que están pidiendo, porque mencionan que es una cuestión que ya lleva tiempo. Entonces, preguntarle si considera que habrá respuesta a un mes, porque ellos lo que dicen es que se tiene que respetar esta sentencia de 2016. Y en caso de que no, ¿cuál sería el plan alternativo del gobierno para echar a andar esta aerolínea, si es que se tiene todavía la idea de que quede para este año? Y pues lo que pasó ayer también con la categoría 2, la reunión con él. Sí, es muy lamentable que se afecte a más de seis mil trabajadores, porque dos abogados llevan un caso de 200 de los seis mil, hay 200 que están pidiendo más que el resto. Vamos a decir, en términos generales, incluso me gustaría más adelante que lo explicara la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Pero en términos generales es, hay un poco más de seis mil trabajadores despedidos injustamente porque fracasó mexicana de aviación, ya se fue el compañero que no quiere que yo siga recordando el pasado, pero mexicana de aviación la entregó Fox a Gastón Azcárraga, porque le ayudó en su elección, entonces cuando llega Fox a la presidencia le entrega mexicana de aviación a este señor, entonces quiebran la empresa, le permiten quebrarla. Es el caso de empresas quebradas, empresarios ricos, que quiebran la empresa, pero ellos ya fueron rescatados o no tienen ningún problema. También para contextualizar, cuando el fraude del 2006, la empresa que quedaba Aeroméxico, Calderón se la entregó a quienes le ayudaron en el fraude electoral, Aeroméxico. Y se quedó el pueblo, la nación, sin una empresa de aviación pública. Entonces, ahora vamos a crear una empresa pública de aviación, ya está en proceso, pero cómo había la posibilidad o existe todavía la posibilidad de que se rescatara la marca mexicana de aviación y que al mismo tiempo se le hiciera un poco de justicia a los trabajadores. Entonces, se les propuso, vamos a hacer un avalúo de cuánto cuesta, cuánto vale la marca. Nosotros la compramos y lo que se entregue, que creo que son alrededor de 800 millones o mil millones, se distribuye entre todos los trabajadores y es algo, son 50, 60, 100 mil pesos por trabajador. De repente surgen estos abogados, o ya traían el asunto, de 200 que dicen nosotros, nosotros tenemos más derecho porque nosotros presentamos una denuncia aplicando aquello de que lo que es primero en tiempo es primero en derecho y dónde queda la justicia y dónde queda la equidad. Entonces, dicen los abogados, no, de esos mil millones de la marca, a nosotros nos corresponden 600 y 400 aproximadamente a 5 mil 800. Entonces, es una injusticia completamente. Entonces, los llamé públicamente, les pedí desde Tampico, me acuerdo, en la mañanera, que reconsideraran porque nosotros necesitamos decidir sobre la marca, sobre el nombre de la aerolínea. Entonces, por eso no podemos esperar, porque ya, también contestando a tu pregunta, antes de que termine este año empieza a volar, empiezan a volar los aviones de la nueva línea. Con o sin el nombre de mexicana. Sí, con o sin el nombre de mexicana. Entonces, porque tendríamos que buscar, ya estamos buscando que sea, que lleve el nombre de aerolíneas, están viendo ahí si se le puede poner, maya, algo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. O sea, no te acuerdas de que… Me comentaban que maya. Maya. ¿Sería el nombre de mexicana? Sí, 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 pero sí sería muy lamentable, porque no van a resolver cuándo va a llegar una empresa particular a comprarles la marca, o sea, nosotros lo estamos haciendo, no sólo porque es mexicana y porque tiene que ver con la tradición, es la línea aérea más importante de México. O sea, fue una gran injusticia lo que hicieron con los trabajadores y sí hay responsables, Fox y este es otro señor, Gascón Azcárraga. Y lo mismo sucedió después con Aeroméxico, o sea, ahí fue descaradísimo toda la gente vinculada al fraude electoral. El que era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sí, una gente vinculada a Claudio X, González, papá, Barraza, de Chihuahua. Claro, como prestanombre, porque estaban otros, que no voy a mencionar aquí. No me los voy a encontrar el día de hoy, pero ellos saben y además, como dice la canción, lo que pasó, pasó. ¿Qué pasaría con los trabajadores para contratar? Porque la aerolínea se va a dar este o no el nombre de mexicana, pero ¿qué pasaría? Es muy lamentable, porque ¿cómo se le hace? Tienen ellos que presentar denuncias, los trabajadores, en contra de Fox, en contra del causante de la quiebra, en contra de jueces, magistrados, ministros que no impartieron justicia, en contra quien resulte responsable. Nosotros no tenemos responsabilidad, o sea, nuestro gobierno, esa información que dieron los abogados, si es cierta, no tiene que ver, o sea, no es una indemnización que el gobierno deba dar por ley, no, nosotros tomamos la decisión para ayudar a los trabajadores. Y se hizo una asamblea de todos los trabajadores y están muy contentos, pero la ambición y los abogados. Y sí, es un plazo de un mes, ojalá y recapaciten, porque sería muy bueno el que regresara mexicana y que se entregara de manera equitativa lo que vale, de acuerdo al estudio que se hizo, la marca a cada uno de los trabajadores. ¿Se nos llevarían a la nueva aerolínea? Sí, no, 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 estamos hablando de la marca, sí. ¿Y lo de la categoría uno? Son siete víctimas, sí, de Chiapas. Siete fallecidos en lo de Chiapas. Y un herido. ¿Y lo de la categoría uno, qué resolvieron ayer? Ah, que se está revisando todo el proceso, realmente ya se cumplió todo lo que exigían, demandaban. Estamos al día, falta un trámite allá en Estados Unidos. El secretario de Transporte es una gente muy respetuosa, atenta y estoy seguro que vamos a tener buenas noticias. No quiero yo poner plazos porque son fatales, me van a decir ustedes qué pasó, no ha habido nada y pues depende de los trámites. Y allá también hay elefantes reumáticos que hay que estar empujando, pero estamos en eso. No, mire, es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xochitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las siete de la mañana, que esté ahí, que inviten a Marco Cortés, a Cril, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí, que tengan ellos… Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el gobierno de la ciudad, igual informábamos temprano, a esta hora, creo que hasta más temprano, era a las seis. Sí, porque era al revés, era a las seis informábamos y luego tenía yo la reunión del Gabinete de Seguridad, ahora es primero Gabinete de Seguridad y luego la conferencia. Pues los del PAN entonces dijeron que ellos iban a hacer su conferencia y contrataron el hotel de la Ciudad de México, ahí un salón del hotel. Y empezaron, pero no aguantaron, o sea, porque no están acostumbrados a levantarse temprano. Creo que estuvieron un mes, dos, tres semanas, pero la señora Xochitl no es tenaz. Además, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo. Además, ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo. Ah, sí, Claudio X. González y sus abogados, Gómez Món, ¿cómo se llama el otro? Se me olvida siempre el que fue ministro. Cosío. Cosío y otros abogados son los asesores en el juicio de amparo de la señora. Entonces, es una jugarreta, de verdad, de verdad, de muy bajo nivel, muy vulgar, porque lo que están buscando los abogados y Claudio y todo este bloque reaccionario y conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo al Poder Judicial y que yo diga no, incumple el amparo, no respeta el Estado de Derecho. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y pues nos reservamos el derecho de admisión. O sea, el lunes no va a estar aquí. Sí, 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 además, sí, y sí vienen políticos, pues, pero no con propósitos propagandísticos, o sea, tenemos que mantener el nivel de la conferencia. ¿Ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito y que venga Lili Telles y Xochitl y que venga Claudio E. González, que vengan. No. ¿Salinas de Gortari? No. ¿Calderón? No. ¿Fox? No. Ah, entonces no. Ya, como dicen mis adversarios, a mano alzada, se hizo democracia. Señor presidente, Gustavo García de Comunicante MX, agencia de Tijuana, transmitimos para Estados Unidos. Señor presidente, yo soy un reportero de Comunicante MX, recorro todo el país, en lo que va del año 14 estados, he tenido oportunidad de recabar qué es lo que pasa, qué es lo que opina la gente. Voy a retomar dos temas que usted la semana pasada tocó aquí en esta mañanera. 60 por ciento de popularidad, siempre la pregunta es de dónde viene esta popularidad. Le puedo compartir, señor presidente, que en Sinaloa lo quieren. En Sinaloa estuve en Estación Dimas, un municipio históricamente invadido por la delincuencia organizada. Agradecen que se estén mandando apoyos para el campo. Ha habido una transformación en estos municipios de Sinaloa. En Oaxaca la gente sabe que usted no los olvidó, en Guerrero y en Veracruz confían plenamente en el gobierno, en sus gobernadores. Y también estuve en Yucatán, la semana pasada estuve en Yucatán y ahí la gente está ansiosa porque ya arranca el Tren Maya. El fin de semana estuve en Monterrey y pues ahí agradecen que usted tenga excelente relación con el actual gobernador Samuel García. Y creo que eso suma para el crecimiento del Estado y para el crecimiento del país. Sin embargo, señor presidente, también es importante hacerle saber que en el caso de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Zacatecas, que tenía esa intención de recorrer estos estados, me llamó la atención que la ciudadanía tiene miedo. Gustavo, no te arriesgues, llega en avión, no andes en carreteras porque ahorita la situación está complicada. Para nadie es un secreto lo que hemos visto en las noticias, secuestro recientemente, enfrentamientos del crimen organizado. Y usted la semana pasada, aquí en esta mañanera, señor presidente, usted comentó que estaba a favor de cualquier propuesta que hubiera, siempre y cuando no hubiera violencia. Yo le quiero preguntar, señor presidente, en estas reuniones que tiene todos los días con su gabinete de seguridad, a una semana de que usted dio esta declaración, ¿alguien de su gabinete ya le presentó propuestas para que en este último año que le queda de gobierno pueda darse una solución en esos estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, y realmente podamos llevar paz a estos estados? Estamos trabajando en eso. Mira, yo acabo de estar en Tamaulipas. Pues he ido desde que está el doctor Américo Villarreal, creo que en cinco o seis ocasiones. He estado en la frontera, he estado en Altamira, en Tampico. Y vimos… Bueno, allá llevamos a cabo una reunión de seguridad, vimos los datos sobre violencia y lo que se está haciendo, y estamos avanzando en Tamaulipas. Ahí la gran ventaja que tenemos es que el gobernador ayuda mucho, el nuevo gobernador, es una gente íntegra, honesta. Entonces, eso es una garantía. Claro, hay presencia de la delincuencia en Tamaulipas, tenemos el caso, antes era más San Fernando, ahora es Nuevo Laredo, ahí es donde tenemos más problemas, pero ahí estamos creando todo un sistema de seguridad que va a ir consolidándose para garantizar la paz, la tranquilidad. Ahí, por ejemplo, en Nuevo Laredo, y aprovecho también para decirlo, están queriendo regresar a lo que era el cobro, la extorsión, el cobro para poder llevar a cabo un negocio, incluso el derecho de piso, incluso queriendo quedarse con negocios. Aprovecho también para informar que ya estamos actuando sobre eso y no lo vamos a permitir de ninguna manera. Entonces, ahí vamos. Lo mismo en Zacatecas, hemos tenido momentos muy difíciles y se ha ido atemperando el problema. ¿Guanajuato, señor presidente? ¿Guanajuato sigue así? Guanajuato sí es muy difícil y fíjense que el caso de Guanajuato tiene que ver, entre otras cosas, hay varios factores, pero hay uno que es el que debemos de cuidar, el narcomenudeo, el consumo de cristal, no sólo en jóvenes, sino también en trabajadores. Entonces, es una región que tiene que ver con la industria maquiladora, que por descuido, con el paso del tiempo, se fue creando un mercado de consumo de drogas, que no se da en otras partes del país. Bueno, no es lo mismo este consumo de drogas en Guanajuato que en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Sinaloa, ni en Tamaulipas, es algo muy especial. Entonces, ese consumo de droga, ese mercado, es el que produce enfrentamientos entre bandas y homicidios, es de los estados con más homicidios, es un estado que representa el 12 hasta el 15 por ciento de todos los homicidios del país y es eso. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección de que tenemos que evitar hacia adelante y para siempre el que no se arraigue el consumo, que no tengamos demanda de drogas, porque son cosas distintas. Una cuestión es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y es lo más difícil de enfrentar, ya la etapa del consumo, lo que están viviendo lamentablemente en Estados Unidos con el fentanilo, que es gravísimo ya a ese nivel. porque pierden la vida 100 mil personas por el fentanilo y la mayoría jóvenes. Entonces, eso no sucede en nuestro país. ¿Qué nos protege a nosotros? Siempre lo he dicho. Nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia. Por eso vamos a seguir aquí con Diego, recordando nuestro pasado glorioso, nuestro origen, nuestra identidad, fortaleciendo nuestra identidad. porque eso es lo que nos ha protegido siempre frente a todas las calamidades, nuestras culturas. Entonces, por eso es que no hay una preferencia en el mexicano por la droga. No hay una necesidad de consumir droga, como en otras partes, porque hay más valores culturales, morales, espirituales. Claro, se han deteriorado mucho en el periodo neoliberal, creció mucho el individualismo, la mancha negra del egoísmo, pero se mantienen los valores en el México profundo y el caso de Guanajuato es algo para llamar la atención en ese sentido, no permitir eso. Por eso las campañas que tenemos de información a los jóvenes, de que no se caiga en el consumo de las drogas y sin duda la mejor fórmula para atender el problema, porque es lo que me preguntas, es lo que vimos hoy, porque me dices, a ver, ¿qué le han dicho o qué le dicen los miembros de su gabinete? Yo mando a pedir información, estamos pendientes de todo y nuestra fórmula está funcionando, lleva tiempo, pero es lo más correcto, atender las causas, entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no es con medidas coercitivas como se resuelve el problema, que hay que atender el mal haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia. Entonces, si invertimos, no gastamos en desarrollo social, en educación, en salud, en atención a los jóvenes, en pensiones, si mejoran los salarios, si hay empleo, todo eso y se fortalecen valores, nos va a ayudar a tener una sociedad más segura, más segura, una sociedad mejor. Y les voy a mostrar un dato, a ver si le pides a Rosa Isela, lo del dato sobre abandono de la escuela, deserción escolar, como sobre todo en el nivel medio superior, que es el más delicado, porque es el de la adolescencia, con las becas y con todo lo que estamos haciendo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, estamos logrando esto. Miren en media superior, 18, 19, 13 por ciento de deserción, 9,2, o sea, que no abandonen la escuela, en el caso de secundaria lo mismo. Aquí, igual, se ha mantenido, vamos a ver, este es superior, nivel universitario, pero todo esto es lo que ayuda a atender a los jóvenes, nuestra lucha con la delincuencia organizada en lo esencial está en que no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen, en quitarles a los jóvenes con oportunidades de estudio y con oportunidades de trabajo. Más lo que dije, que es importantísimo, el México profundo, nuestras culturas. lo he dicho aquí varias veces, pero conviene que yo lo repita. En Estados Unidos ellos tienen sus costumbres y, por ejemplo, los jóvenes en la edad de la adolescencia se tienen que ir del seno familiar, se tienen que ir de la casa. les contaba yo dos cosas de dos recientes estudios o notas periodísticas que leí. Una de unos papás que fueron a denunciar a su hijo porque ya había cumplido 30 años y no se iba de la casa y el juez les dio la razón y lo sacaron. Eso aquí en México no se ve mucho. Aquí no quisiéramos que se fueran y por eso también abusan. Se casan y ahí mismo se amplía la casa solar, se hacen los anexos y ahí va la nueva pareja y ahí están los nietos. O sea, eso lo tenemos nosotros. La desintegración de las familias afecta mucho. Acabo de leer otro hace como 10 días de unos papás de Texas con sus dos niñas adolescentes donde les dicen yo creo que ya lo dije pero bueno, no está más de más repetirlo. Le dice el papá que ya se tienen que ir o tienen que aportar 300 dólares mensuales para sus gastos, su comida y su hospedaje. y el papá dice una lógica, además debemos reconocer, aceptada por muchos, de que tienen que saber que todas las cosas cuestan, tienen que aprender a que todo cuesta. Entonces, es si no tienes los 300 dólares no puedes vivir aquí, si compras tu despensa nada más creo que eran 200 dólares mensuales, pero siempre y cuando comprara su comida. Eso aquí no se ve, o sea, sí existe esa concepción, que todo cuesta, pero tienes que aportar si quieres tener comida. No, aquí se dice le vamos a echar más agua a los frijoles, ¿no? Y es otra cosa. Entonces, la atención a los jóvenes, el mantener integradas las familias y no descuidarnos en lo que tiene que ver con el consumo, porque los homicidios en Guanajuato son fruto de eso, del consumo. Me decían algunos empresarios que cuando hacen sus análisis antidrogas cuando van a solicitar empleo, ya en algunos casos siete de cada diez están consumiendo. Entonces, eso no. Y ya estamos trabajando en Guanajuato. ¿Trabaja bien con el gobernador Diego Sinué? Sí, es una buena persona, nada más que no coincidimos en el manejo del tema de justicia por el fiscal. Lleva mucho tiempo, mucho, mucho tiempo y no ha dado resultados. Esto no es un asunto partidista, ideológico, político, es de juicio práctico. ¿Cómo lleva 12 años y no resuelve el problema? La única explicación es que está bien protegido, se atiende muy buenos apoyadores, pero eso no puede prevalecer, menos cuando se trata de la seguridad del pueblo. Es correcto. Lo otro, aprovecho, nada más un paréntesis para decir que apoyo a Samuel García, no va a tener creo que una reunión en el Congreso, sí, porque ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Él llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, los del Congreso se agrupan y entonces empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden, porque está muy claro, el Ejecutivo es el que hace las obras, el Legislativo es el que tiene que ver con las leyes, con la aprobación del presupuesto, pero el Legislativo no puede meterse, hacer obras y entonces lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, no pueden haber esos chantajes. Y ahora lo peor de todo, y esto ojalá y se revise hacia adelante, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa. Y estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. ahora, creo que ayer o antier, ayer una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado. tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso. Ahí no hay equilibrio de poderes. Ahí el poder, los poderes quieren ser los legisladores de oposición, el bloque este. Y esto afecta mucho a los ciudadanos. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues, lo tienen que respetar, él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo, porque si fuese, porque el gobernador está incumpliendo con la ley, o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso. Acuérdense que ya ahora no hay espionaje, pero sí hay inteligencia aquí en Palacio y yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando y además yo conozco eso porque lo padecí. Cuando era yo jefe de gobierno había un señor del PAN, creo que de diputado, en ese entonces, luego llegó a ser senador y debe estar por ahí encumbrado, Dorin, que llegaba a protestar y así en contra y siempre en contra y un día me mandó a decir que le bajaba si yo intervenía para que una denuncia que habían presentado en la Procuraduría, el maestro Batis sabe de eso, que era un pleito entre particulares, que era civil, se convertía en favor de él y del abogado que él le estaba ayudando en penal y que si aceptábamos eso, él le bajaba. No, súbele, súbele, pero así es. Bueno, lo que pasó cuando aprobaron la reforma energética fue extremo, una gran inmoralidad. Imagínense, el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Para eso surgió el PAN, en contra del ejido, en contra de la escuela de la pública, en contra de la nacionalización o expropiación del petróleo. Entonces, llega Fox, Calderón, pero sobre todo Peña y les ofrece que va a privatizar el petróleo, que es la demanda original del PAN. porque por eso surgieron para oponerse a la política de rescate de la industria petrolera que llevó a cabo el presidente Cárdenas. Bueno, en vez de decir gracias, voy a votar por la reforma energética para que se privatice el petróleo, porque es parte de mis principios de mi diario, de mi programa, desde el surgimiento de mi partido, es parte de mi doctrina. Bueno, en vez de alegrarse y decir sí, vámonos, no, dijeron sí, 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 está muy bien, muy bien, pero cuánto nos vas a dar de a cómo va a ser, porque así está en el testimonio del director de Pévex, que está en la cárcel, detenido, sí, que le ordenaron darle dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la privatización del petróleo, del extremo. O sea, bueno, ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde están los ideales? No, puro dinero. Entonces, regresando a tu planteamiento, sí vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad, estamos conscientes de que nos falta, tenemos que seguir avanzando. De acuerdo, muchas gracias, señor presidente. Y finalmente, en otro orden de ideas, hay dos personajes clave en su gabinete, uno, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, otro, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, son personajes que ayer, ya lo decía usted directamente a la mañanera, seguramente van a renunciar, tienen que renunciar si aspiran a la candidatura del partido Morena, pero también en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal es un personaje clave en la negociación y es un político con mucha experiencia. Ellos tres, al renunciar, invariablemente van a dejar un hueco importante en su gabinete. Señor presidente, le pregunto, ¿usted va a echar mano de la gente que ya conoce para que cubre esas posiciones tan importantes y que se dé esta gobernanza de aquí a que termine su gobierno? ¿O planea echar mano de gente del exterior que no ha tenido la oportunidad de trabajar en su gobierno? Pues, como lo preguntó Miguel, esto sí lo estoy pensando. Estoy pensando. Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un recomodo ya definitivo que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, sea un año o tres meses. O sea, ya no apostar a que se den otros cambios, aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda. También agradecer mucho, mucho, mucho a los que están decididos a participar como candidatos, nos han ayudado bastante. En el caso de Ricardo, aunque es un poder independiente, autónomo, sí pertenecemos al mismo movimiento, estamos luchando por la transformación y fue muy importante el que cuando se podía, que no se habían cerrado los opositores, logramos reformas a la Constitución, importantísimas, que ya me puedo sentir satisfecho, faltan algunas, pero las fundamentales ya están ahí. Por ejemplo, el que la pensión universal sea un derecho constitucional, es un gran avance, porque quien esté en la presidencia esa pensión se mantiene, porque ese programa se elevó a rango constitucional. Así, por ejemplo, se logró la revocación del mandato, está en la Constitución. Hacia adelante, un presidente no se porta bien, se solicita una consulta para que el pueblo decida si quiere que continúe o que renuncie, eso está en la Constitución. Se logró algo importantísimo en temas de seguridad, la creación de la Guardia Nacional. Imagínense, no olvidarlo, la Policía Federal, donde estuvo García Luna, llegó a tener en su mejor momento 40 mil elementos, 20 mil operativos, nada más para todo el país, no construyeron ni un cuartel o ni 10 cuarteles, pues para no exagerar, nada, muy desorganizado todo. iban a operativos y se tenían que hospedar en hoteles y muchos al interperie. Sí, y todo con contratos para alimentación, para… o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahora hay ya alrededor de 110 mil elementos de la Guardia Nacional, 110 mil, en cuarteles que han construido los ingenieros militares, ya deben de ser alrededor de 300 cuarteles construidos en distintas regiones del país. Entonces, se logró eso por estas reformas constitucionales, porque estaban impedidos los integrantes de las Fuerzas Armadas a ocuparse de tareas de seguridad pública. Ni la Marina ni la defensa podían participar en tareas de seguridad pública. Con la reforma, ahora, además de la Guardia, contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina para enfrentar el grave problema de inseguridad, de violencia. Entonces, esas reformas se consiguieron por los liderazgos, entre otros, de Ricardo Monreal. En el caso de la doctora Claudia Jimbo, la eligió el pueblo, los ciudadanos, pero es compañera de nosotros de mucho tiempo, trabajó conmigo, fue secretaria de Medio Ambiente cuando yo fui jefe de gobierno, ha hecho muy buen trabajo, muy buena labor como jefa de gobierno, aunque la señora Xochitl diga que no o los del PAN digan que no, están también en su derecho, cada quien tiene su opinión. Yo creo que la opinión de los ciudadanos del Instituto Federal es buena. El caso de Marcelo Ebrard, que esos sí ya están más dependientes del Ejecutivo que yo encabezo, pues, ¿qué les puedo decir? Las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas, sobre todo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que no es un asunto sencillo, es complejo. Ayer, por ejemplo, nos reunimos con el secretario de Transporte, dos temas, lo de la categoría uno y lo del traslado de aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. En los dos temas hay diferencias, pero son temas importantes, nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que exponerles, yo con mucha franqueza y respeto, les dije cómo nos van a estar regateándolo de la categoría uno si ahora el aeropuerto está cuidado por la Secretaría de Marina del otro aeropuerto, por la Guardia Nacional, han han bajado los robos de maleta, los robos a los que utilizan los servicios aeroportuarios, el contrabando, el tráfico de droga, hay más control y ahora no nos quieren dar la categoría uno. Y cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo manejaban los narcos, cuando el narco estado tenía categoría uno y dónde estaban los que calificaban, no vieron nada. Claro, ellos tienen que cumplir con su responsabilidad y se lo decía yo en muy buen plan. Y es una gente muy atenta y ellos están cumpliendo con su responsabilidad. En el otro tema, por los intereses que hay, porque hay adversarios nuestros, conservadores en todos lados, entonces siempre ponen obstáculos. Estos abogados que tenemos que somos clientes para ellos, de Claudio que es González, hay asociaciones. Entonces, se acordó y emitió un decreto para que todos los aviones de carga hagan sus operaciones en el aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene las mejores instalaciones, bodegas, tiene ahí el servicio de aduana, seguridad, infraestructura, hay ferrocarril, hay vías rápidas para transporte de carga. Entonces, se emitió un decreto y también con el propósito de liberar el aeropuerto de la ciudad y de dejarlo nada más para pasajeros, porque tiene mucho tráfico. Entonces, se tomó esa decisión. Se hizo un decreto y entonces las asociaciones, todos que se dedican al transporte de carga aceptaron y ya se están trasladando, incluso los de mensajería, todos están allá y empresas europeas, pero hay una asociación de Estados Unidos que dice no, no nos vamos a trasladar y ya vence el término en julio. Entonces, me lo planteó el señor le digo, mire, le pregunté al secretario de comunicaciones, le pregunté al general responsable del aeropuerto Felipe Ángeles que si cuánto tiempo consideraban que les llevaría el traslado porque se argumentaba de que necesitaban tiempo. Entonces, dijeron los dos se podría ampliar el plazo a seis semanas, entonces yo le dije no, ocho para estas tres líneas con el propósito. Entonces, ya ahí supe de que estaban pidiendo un año. Entonces, lo que les dije fue si este aeropuerto estábamos allá en Felipe Ángeles, abro paréntesis para agradecerle porque su avión aterrizó ahí, nada más cierro paréntesis. Entonces, le contesté, oiga, este aeropuerto lo hicimos en dos años, ¿cómo van a pedirnos un año para el traslado? O sea, es si no absurdo y lógico. Sí, se va a permitir en el caso de los aviones de pasajeros la carga, ahí sí, pero no aviones de carga Felipe Ángeles, sí, todos los aviones de carga. Entonces, ya quedamos que ellos van a informar que hay disposición de nosotros. Él usó un término que yo creo que es lo más cercano a lo que estamos proponiendo, flexibilidad, flexibilidad. Y tenemos que entender ah, bueno, regreso a Marcelo Ebrard. Todo esto, ahí estaba ayer, pero otras cosas. ¿Soy negociando a Marcelo Ebrard? Sí, nos tocó con el presidente de Trump un episodio difícil cuando lo de la amenaza de ponernos aranceles y el que encabezó esa negociación fue Marcelo Ebrard. Entonces, muy buen político, diplomático. Adán Augusto, es mi hermano, Adán Augusto López Hernández, mi hermano, porque nos conocemos, conozco a toda su familia, su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición. Ya ven que hacían un fraude y había que llevar a un notario para que diera fe y levantar un acta que tampoco servía de mucho, no le hacían caso. Pero bueno, el único como notario en Tabasco que iba a levantar el acta era el papá de Adán. Su mamá también, paz, descanse, nos mandaba su cooperación cuando empezamos y pues él es abogado, también notario, electo, senador, gobernador, por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación, me ha ayudado mucho, pero pues también manifestó su interés en participar. Entonces, no tengo yo queja. Últimamente estaba escuchando de que Fernández Loroña que decía que no era tomado en cuenta. Es un proceso que no va a excluirlo si su partido lo postula, no se excluye. Lo que pasa que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el consejo, pero los cuatro que han decidido participar de primera. Estoy muy contento por eso, porque voy a entregarle a esta feta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio. sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de presidente de la República, hombre o mujer, pero sí tenemos, entonces me puedo ir a Palenque, tranquilo, con mi conciencia tranquila y ya se echó a andar este movimiento. Ya vamos, es un momento, es lo que le estoy dando vuelta ahora, estoy pensando para que, pero porque todavía sólo está la renuncia de, que tampoco la ha presentado formalmente, incluso dijo Marcelo que va a ser hasta el lunes, entonces va a que esperarnos. Pero está pidiendo los de 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 los todos del más alto nivel, sobre todo moral y político. ¿Mande? Todavía está Dan ahí. Tú te quedas para mañana porque si no nos van a regañar, ya se nos pasó el tiempo muchísimo. No, no, él es el primero, mañana nada más. Que la pasen muy bien. Mañana hablamos.